Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos La ex primera dama, Ana García, envía carta al juez Cáster en defensa de su esposo Luego de que el expresidente Juan Orlando Hernández enviara una carta al juez Kevin Cáster Alegando que su proceso judicial en Estados Unidos está lleno de contrariedades e injusticias Ana García también ha enviado una misiva en la que denuncia el trato injusto recibido durante el juicio en contra de Juan Orlando Hernández El que fue hallado culpable de tres cargos La ex primera dama de Honduras sostuvo que el juicio estuvo plagado de irregularidades Y que a Hernández no se le permitió una defensa adecuada En pantalla tenemos una nueva carta dirigida siempre al juez Kevin Castel Hasta el distrito sur de la corte de Nueva York Esta es la primera que leíamos del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández Esta es de su esposa Ana Rosalinda García Carías Y comparte, vamos a leer rápidamente la información que ella redacta en esta carta Que también al igual que su esposo va dirigida al juez Kevin Castel Mi nombre es Ana Rosalinda García Carías, soy hondureña, abogada y notaria Orgullosa esposa de Juan Orlando Hernández, alvarado y madre de tres hijos y abuela de una hermosa nieta Conozco a mi esposo Juan Orlando desde el año 1988 Cuando éramos compañeros en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de Derecho En dicha misiva García afirmó que su esposo ha sido tratado como un prisionero de guerra Aislado en una celda para terroristas Acusó al juez Castel de dejar a Hernández en indefensión Al negarle la oportunidad de presentar testigos expertos Que podrían haber aportado pruebas cruciales para su defensa Esta misiva fue enviada días antes de que se dicte la sentencia contra el exmandatario García expresó en su carta que fue un proceso donde prevaleció la injusticia Que terminó condenando a un inocente Vamos a leer el tercer párrafo Desconozco su vida familiar señor Castel Pero en mi experiencia de vida nadie conoce mejor a un esposo que su esposa Por lo tanto puedo pararme frente al mundo a usted y a cualquier funcionario o presidente de los Estados Unidos Y decir alto y claro que mi esposo Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente De cada uno de los cargos que le fueron presentados injustamente Y argumenta aquí también he sido testigo de su arduo trabajo De su compromiso, determinación Siempre y durante sus años como presidente Me consta su determinación por recuperar la paz y seguridad en Honduras Su lucha por llevar una vida mejor a millones de familias Por traer inversión y desarrollo a nuestro país Le adjunto un boletín de sus logros como presidente de Honduras Añadió que la familia ha sufrido mucho ante tanta injusticia Pero que confían en Dios para hacer justicia Criticó que los testimonios de delincuentes hayan tenido más peso Que las pruebas y evidencias que no se permitieron en el proceso Las cuales según ella demostraban el compromiso de Hernández con la seguridad y la paz de Honduras Más delincuentes testigos cooperadores de la fiscalía hubiera asesinado a un ciudadano norteamericano ¿El sistema de justicia les hubiera creído igual? ¿O cómo se siente usted al saber que en poco tiempo esos delincuentes podrían llegar a ser sus vecinos Y llenar de drogas, muerte y violencia a su propio vecindario? Aquí comparte también Ana Alvarado No es justo Siempre me preguntaré Si uno de esas personas asesinadas Ana García, ex primera dama, también acusó a Castel de negarle a Hernández el derecho de utilizar información clasificada De reuniones con agencias como la CIA y la DEA que podrían demostrar su inocencia Señaló que es inconcebible que el juez permitiera que un testigo de la DEA mintiera Sobre cifras de tráfico de estupefacientes o de sustancias ilícitas Contradiciendo informes oficiales del propio gobierno estadounidense García afirmó que Castel basó sus instrucciones al jurado en aseveraciones incorrectas de la fiscalía Sin corregir algunos errores cruciales Como profesional del derecho que soy Analicé y estudié las vergonzosas acusaciones que la justicia de su país presentó contra un hombre honorable como mi esposo Y que han dañado a nuestra familia y a nuestro país Puedo asegurarle que en mi país Honduras jamás nunca hubieran prosperado acusaciones basadas en chismes Y mentiras más que evidentes que fueron preparadas por la fiscalía para que cada testigo que presentaron Que tiene interés en obtener una carta 5K para su libertad o en quedarse viviendo en Estados Unidos Además de vengarse de mi esposo por haber desmantelado, desarticulado sus carteles de droga Que tanta muerte y violencia traían a Honduras antes que Jó llegar a la presidencia en el año 2014 Esos testigos que la DEA y la fiscalía prepararon para asesinar el carácter de mi esposo y presentarlo como delincuente Son en realidad los verdaderos narcotraficantes asesinos confesos de cientos de hondureños Muchos de ellos a quienes torturaron a sangre fría Estabil argumentó que quieren brindar asistencia legal efectiva en estas circunstancias Además de que solicitará que viajen testigos desde Honduras Según carta enviada al juez Kevin Castell y pide aplazar el juicio de 90 a 180 días En las últimas horas se informó que la defensa del expresidente hondureño solicitó una condena mínima de 40 años El expresidente hondureño fue declarado culpable por tres delitos relacionados con el narcotráfico en una corte en Nueva York El 21 de junio el abogado de Job, Renato Estabil, cerca de la medianoche Pidió una sentencia de 40 años diciendo que es la mínima y que el señor Hernández tiene 55 años Por lo que una sentencia de 40 años equivale a una sentencia de cadena perpetua para el exmandatario El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha solicitado una sentencia mínima de 40 años De acuerdo con la información, la defensa del exmandatario argumenta que dicha condena equivaldría a una cadena perpetua Hernández enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y guarda prisión en una cárcel de Nueva York en los Estados Unidos Repetimos, solicita una sentencia mínima de 40 años El día de ayer se publicó un documento en donde la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Solicita al juez Kevin Castell imponer una pena de 40 años como pena mínima diciendo que es una cadena perpetua Suscríbete a las noticias de Honduras HND Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte